... Macri, la primera dama, Juliana, Antonia y el bastón de Callar Golds, del que tanto se habló. Escuchen a la gente. Decíamos, Antonio, ese balcón tan emparentado con Juan Domingo Perón, su primer discurso en 1946, con Alfonsín, el padre de la democracia en el 83, y la historia de un presidente que llega sin pertenecer a ninguno de los dos grandes partidos. 12 años tiene la creación del PRO, y hoy dirige la República Argentina a la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Se sumó también Gabriela Niquetti, la vicepresidenta, y está muy bien, mucha gente desde muy temprano estaba allí en la plaza, bancándose el sol, esta temperatura, 33 de térmica, merecían este saludo del presidente. ¿Están acoplando, le van a sacar tu micrófono? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Antonia quedó de balcón en balcón, ¿no? Sí. Porque estuvo a la noche y a la mañana en el balcón. El libertador. Sí. Bueno, el vértigo de las imágenes que da la transición presidencial, ¿no? Porque ayer a las seis de la tarde era increíble, claro, increíble. Gracias, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Es difícil transmitirle todo lo que uno siente hoy acá. Parece que fue ayer cuando nos animamos a soñar que los argentinos merecíamos vivir mejor. Y hoy estamos acá, a punto de empezar una etapa maravillosa de nuestro país. ¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo! Esto es lo que quiero. Que nos podamos expresar en libertad en la República Argentina. Que podamos pensar diferente, pero trabajar juntos. Como decía hace unos instantes en el Congreso de la Nación, prometo siempre decirles la verdad, siempre ser sincero y mostrarles cuáles son los problemas. Porque sé que ustedes, el maravilloso pueblo argentino, es suficientemente capaz e inteligente para trabajando juntos resolverlos. Por eso les digo hoy gracias. Gracias por acompañarnos. Pero más les quiero agradecer, porque tenemos que seguir juntos. Esta Argentina la construimos todos juntos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy complicado para bailar por la banda Pero cuando me la saque empieza la música Quiero decirles Una vez más ¿Qué dicen? Yo le prometí a la Presidenta Bacelet Bailar el próximo disco con ella Así que la tendría que ir a buscar Bueno De verdad una vez más Quiero agradecerles Que crean en ustedes mismos Porque yo hoy estoy acá Porque creo en ustedes Y necesito que ustedes también crean Crean que son capaces de más Que pueden hacer más Y merecen vivir mejor Les prometí Que iba a armar un gran equipo Hoy ya tenemos un gran equipo De ministros listos Para empezar a trabajar Y necesito Que todos ustedes Todos los argentinos Nos acompañen Nos avisen Nos alerten cuando nos equivocamos Que participen Porque como les digo una y otra vez No somos infalibles Pero tenemos mucha vocación por hacer Por hacer cosas todos los días Que ayuden que ustedes vivan mejor Gracias Aplausos ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Estoy con vos! ¡Estoy con vos! ¡Gol! ¡Gol! Gracias. Tenemos que seguir atendiendo a los invitados de todo el mundo que han venido a sumarse a esta alegría, a esta fiesta que tenemos en la Argentina. Un beso enorme, enorme para todos. Los amo, amo este país y los amo cada uno de ustedes. Y por ustedes y con ustedes vamos a construir la Argentina que soñamos. Gracias. 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 Gracias.